Gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal y damos una bienvenida muy calurosa al investigador Ced Gar que viene del Centro para la Acción Global Efectiva, CEA, y él ha hecho una evaluación, o esta entidad ha hecho una evaluación sobre el programa Progresando con Solidaridad, Rosoli. Buenos días, señor Ced, ¿cómo está usted? Bien, bastante bien, gracias. Primero, ¿de dónde es usted? Explíquenle al pueblo dominicano. ¿De dónde soy? Soy afiliado a la Universidad de California, allá en Norteamérica, la verdad. Pero domina bien el español. Algo, algo, he pasado mucho tiempo aquí con el estudio y la investigación, cada vez que vengo, hablo un poco mejor. Ah, ok. Cuéntenos de esta investigación, de evaluación al impacto a este programa Progresando con Solidaridad, Rosoli. ¿Qué usted descubrió y por qué es importante que el país lo conozca? Sí, primero que vale la pena revisar un poco el origen del estudio. La verdad que comenzó en como 2014, había una capacitación, un taller allá en la universidad en que participó representantes del gabinete social, Rosoli y también el BID. Y allá discutimos cómo podíamos evaluar y ayudar y agilizar revisión y mejoras en la política pública en el ámbito de protección social. Entonces, a partir de allá, avanzamos y ahora tenemos los resultados de un estudio de tres y medio años, la verdad. Y refleja una profunda, profunda colaboración con el gabinete y los líderes del programa de ProSoli, la verdad. Es interesante ver porque no recuerdo que se haya publicado de esta forma una evaluación de un programa social en nuestro país. ¿Tienen referencia de si este tipo de evaluaciones, que son evaluaciones académicas de una política pública, se están realizando con otro tipo de iniciativas? Mira, la verdad es que yo creo que este tipo de evaluación, que sea tan transparente y como independiente, hecho por académicos y no como consultores, es sumamente importante para avanzar y mejorar la política pública, que refleja la realidad del pueblo y no solamente el diseño de la oficina. Entonces, la verdad es que mi conocimiento, y no soy experto, no soy dominicano, pero en mi entendimiento, no hemos visto un estudio tan profundo, independiente, transparente como ese. Y la verdad es que creo que refleja, no sé, que valen los líderes, ellos valen el consejo experto independiente para averiguar que realmente el programa tiene impacto, tiene el impacto intentado. Pero la verdad es que no soy tan experto, no puedo decir que es el primer, pero... ¿Cuántos hogares dominicanos están incluidos en esta evaluación? ¿Qué porcentaje reciben de políticas públicas del gobierno? Si eso es suficiente, si usted cree que en esa evaluación los resultados es que sean mayores las políticas hacia la población, y si en vez de esa política es mejor crear empleo para los ciudadanos de esos hogares? ¿Qué vieron ustedes? Sí, mira, básicamente el programa es un programa de protección social que tiene como objeto principal, uno, la mejora de la seguridad alimentaria, y siguiente, que anima la inversión en el capital humano. ¿Qué hemos hecho? El programa se trata, tiene como más que 800 mil afiliados, beneficiados, 800 mil, participantes, 800 mil. Señor Garra, hay un detalle interesante que veo aquí dentro del estudio, que dice que el empeño de la tarjeta es bastante raro dentro de los que la tienen, y por lo tanto no parece representar una amenaza a la implementación exitosa del programa. ¿Es así? Sí, sí, mira lo que hacemos, la primera vez que, cuando comenzamos, fuimos al campo con entrevistas, con grupos de pilotos, cosas así, y escuchamos a la gente todas las perspectivas, y a veces la gente se queja que el programa funciona, pero realmente utilizamos los datos para ver si o no hay problemas profundas. Y la verdad es que pensábamos que había un tema de empeño de tarjetas, pero al final realmente son un poquito, muy, muy, muy poco, una bastante... O sea que la utilizan para lo que tienen que utilizarlos. Sí, 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 es la verdad. Y funciona bastante bien, no hay escape de fondos, llega a la gente, y nosotros aprovechamos de una muestra de casi 20 mil hogares, y al final, la línea final de la encuesta final que analizamos son más que 6 mil hogares, y lo que hemos visto son impactos profundos en la seguridad alimentaria, que hay mucho menos los que participan los que participan en el programa versus los que no, y también un impacto bastante profundo, que me sorprendí la primera vez que vi el análisis, en la asistencia escolar. Asistencia escolar. También en la primaria, también en la secundaria. De hecho, en la secundaria vemos hasta un 11% de aumentación. Después que tienen el programa de ProSoli. Sí, lo que hicimos fue comparado participantes y no participantes. Claro. Y el monto asignado a las personas que tienen las tarjetas de solidaridad, ¿ustedes entienden que es correcto, hablando ya en términos de lo que el costo de la canasta básica familiar, o entienden que debe ser aumentado? Mira, esa es una de nuestras recomendaciones. Siempre cualquier país del mundo tiene limitación presupuestaria, ¿verdad? Y, por ejemplo, el monto de más o menos mil pesos mensual, vale del hogar mediano en nuestra muestra. Fue menos que 10% de sus ingresos. Entonces, es algo, se llama en la casa, es una ayuda, se dice, pero no es lo mismo que tenían, por ejemplo, en el programa de México, que fue uno de los primeros programas de transferencias monetarias condicionadas como lo que tenemos aquí. Y, entonces, una recomendación es realmente aumentar la cantidad, la magnitud de las transferencias, porque, tú sabes, como crece la economía, también crece los gastos. ¿Porcentaje o algún monto específico? No especificamos. Yo creo que debe reflejar el crecimiento de la economía y los gastos también. Ha sido casi lo mismo por, creo que, muchos años, y no ha aumentado la cantidad, el monto. Entonces, es una de las recomendaciones, sí. Bueno, de verdad que es muy interesante al señor Seb Garz con esta investigación. ¿Alguna otra investigación que usted esté preparando en proceso aquí? Me gustaría, me gustaría, vamos a ver, pero me gustaría tener otra oportunidad para colaborar con el gabinete, el grupo de monitoreo y evaluación en el gabinete, Rosoli y todos los demás que nos han, sí, ha sido muy buena colaboración y me encanta el país. No, no, eso es sobre todo. Creo que sería la coletilla que le ponen todo. Me encanta el país. Gracias a Seb Garz, investigador del Centro para la Acción Global Efectiva, SEGA, que nos ha estado mencionando este informe sobre la evaluación del programa Progresando con Solidaridad. Gracias a usted y gracias a ustedes. No se muevan, regresamos en breve con más aquí, en Matinal. En breve, Franklin Almeida Ranciel, por ahí. Gracias a ustedes.